El Ceuta ha recuperado las visitas a los colegios en este segundo trimestre del curso escolar. La pasión por el deporte ha vuelto a las aulas y el entusiasmo de los escolares se ha hecho visible en todo momento. El Beatriz de Silva ha sido uno de los colegios que ha tenido el privilegio de recibir la visita de varios futbolistas de la plantilla blanca este miércoles. Capa, Rodri, Doncel y Alain han sido los cuatro jugadores que han estado en este centro educativo repartiendo ilusión entre los más pequeños. Camisetas, bufandas, carteles, fotos y demás material del equipo de la ciudad se ha hecho visible en esta visita de los jugadores. Los futbolistas se han hecho fotos con muchos de los escolares y además han firmado autógrafos y han podido escuchar algunas de las canciones cantadas hacia el equipo. Ha sido una jornada de pasión la vivida en el Beatriz de Silva, pero no ha sido el único colegio, ya que otros futbolistas de la plantilla han visitado el Príncipe Felipe, Santa María Micaela, Ramón y Cajal y el Ciudad de Ceuta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!